¿Cómo hacer longaniza en salsa verde con chile morita y unos nopalitos? No te pierdas este video. Queridos amigos, bienvenidos a su canal Comiendo Rico y Fácil. Yo soy su amiga Hilda, espero estén todos muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un rico guisado de longaniza en salsa verde con chile morita y unos nopalitos, que la verdad está para chuparse los dedos. Un guiso que no puede faltar en tu cocina. La verdad, muy delicioso. Aparte, también es muy económico. Quédate a ver los ingredientes. 1 kg de longaniza de tu preferencia. Tomates verdes. Yo en mi caso estoy poniendo 2 chiles morita porque no quiero que pique demasiado, pero si tú quieres que pique más, pon unos 2 chiles más. 1 cebolla, de preferencia grande porque la vamos a usar tanto para la longaniza, tanto para hervir los nopales. 2 dientes de ajo y nopales. Yo estoy usando 6 nopales medianos. Estos los vamos a picar. Sal y aceite. Vamos a empezar por picar nuestros nopales. Yo lo que hago es agarro así mis nopales, los pongo en torre y los pico de esta manera, en tiritas. Tú los quieres en cuadritos, también puedes picar. Para esto ya tengo agua que está hirviendo para poner a hervir mis nopales. Aquí está mi diente de ajo, lo voy a poner acá y vamos a agarrar un trozo de cebolla para ponerlo a hervir con los nopales. Vamos a la estufa. Por aquí ya está mi agua hirviendo y vamos a agregar la cebolla, el diente de ajo y nuestros nopales. Tiene que ser agua suficiente para que hiervan nuestros nopales. Y también vamos a poner sal. Vamos a poner alrededor de media cucharadita de sal. O depende de la cantidad que estés usando. Y vamos a dejar que hiervan. Ten cuidado para que no se te vaya a derramar la baba cuando estén hirviendo, porque saca como espuma. Los estás revolviendo constantemente. Ahora vamos a poner a hervir los tomates en suficiente agua y los chiles morita. Vamos a rebanar un poco de cebolla en medias lunas para ponérsela a la longaniza cuando se esté friendo. Esto le va a dar sabor. Con esta es suficiente. Ahora lo que haremos es picar la longaniza. Yo la corto en pedazos como de 5 centímetros, de 4 a 5 centímetros, para que seamos generosos. La verdad es que no voy a sacar una regla para cortarla. Más o menos son 3 dedos. De esta manera la vamos a ir partiendo toda la longaniza. Listo. Ahí está toda nuestra longaniza. Ahora vamos a freírla. Aquí ya tengo una cazuela que ya se está calentando. Vamos a poner un chorrititito de aceite. Muy poquito. Más o menos es una cucharadita de aceite. Y aquí ya vamos a poner la longaniza. Ya hemos cortado en trozos. Vamos a dejarla así, no la vamos a estar meneando mucho porque si no se va a desbaratar. Vamos a dejarla aquí que se empiece a freír y vamos a tapar. Mira, han pasado 5 minutos de que puse la longaniza y así es como está. Empieza a soltar jugo, ¿por qué? Porque la tapamos y se está evaporando. Pero esto nos va a ayudar a que se cueza perfectamente. Mira, esta como ya se está dorando de este lado. Pero no se está desbaratando. Así la vamos a dejar durante unos 20 minutos o hasta que tú veas que ya se consumió todo el jugo de la longaniza y ya se está empezando a dorar. Mira, los tomates ya están, ya se cocieron, ya cambiaron el tono de color. Ya se están hasta reventando. ¿Cómo puedes saber tú que tu tomate no va a estar agrio? Simplemente compra tomates que ya estén grandes y que la cáscara esté reventada. Esto quiere decir que los tomates no van a estar agrios o que estén amargos. Vamos a retirarlos ya del fuego. Y por aquí tengo ya los nopales. Ya los nopales también se cocieron, los puse a flama media y no derramó baba. ¿Por qué? Porque los estuve meneando constantemente. Vamos a retirarlos y quitarles la baba. Si te das cuenta, a la longaniza ya se le consumió todo el agua que tenía, todo el juguito. Y esto es pura grasa. Esta grasa se la voy a sacar, le voy a sacar un poco. La voy a poner en un recipiente. Y le voy a dejar solamente muy poquito. Ahora se llevo toda la grasa que le quité a la longaniza. Si te puedes dar cuenta es bastante, casi media taza. Esta es la que dejé. Casi nada fue el aceite que le puse. Si le quisiera quitar más, se la puedo quitar ya cuando la longaniza ya esté guisada y ya esté lista. Brota grasa en la parte de arriba del guiso y esa grasita la puedes quitar. Ahora vamos a agregar aquí las gajitas de cebolla. En este momento vamos a dejar que se empiece a sofreír con la longaniza y se haga un poquito transparente, más manejable la cebolla. Dejarla un inúdito. La cebolla ya está más manejable, ya se sofreó con la longaniza. En este momento vamos a agregar los nopales, que ya les quité la cebolla y el ajo. Vamos a agregarlos a nuestra longaniza. Y vamos a dejar que se sofrían, mientras vamos a licuar nuestra salsa. Vamos a hacer nuestra salsa, vamos a agregar los tomates junto con los chiles en nuestro vaso de la licuadora. Ahí está. Y también le vamos a poner el ajo y un trozo de cebolla. Vamos a licuar. También pondremos un chorrito de agua, muy poquita, como un cuarto de taza, porque acuérdate que los tomates tienen mucho líquido de donde los servimos. La longaniza con los nopales ya está, ya se sofreó perfectamente. En este momento vamos a agregar la salsa que ya habíamos licuado. Vamos a agregar la salsa. Vamos a revolver nuestra longaniza con los nopales. ¡Ay, qué rico! Esta grasita al final va a botar, va a botar aquí en la parte de acá arriba, como aquí, pero obviamente ya va a estar sazonado nuestro guiso. Vamos a dejar que hierva alrededor de un minuto con la salsa. ¿Por qué? Porque la longaniza va a empezar a soltar su sal y entonces es cuando le vamos a agregar, lo vamos a probar y le vamos a agregar sal si es que le hace falta. Ya hirvió la longaniza, en este momento voy a probar a ver qué tanta sal le hace falta. Y le falta muy poquita. Voy a agregarle lo que agarran mis dedos, que es como media cucharadita. Y con esa va a ser suficiente. Vamos a revolver. ¿A poco no se te antoja este guiso? Bien delicioso y aparte, bien económico. Vamos a dejarlo que hierva alrededor de unos 10 minutos a flama baja y después apagamos. Y bueno, mis queridos amigos, ya quedó la longaniza. Si se dan cuenta, la grasa que les había dicho ya botó aquí. En este momento voy a retirar del fuego. Y ahora sí, listo para servirse nuestro guiso de longaniza con nopales en salsa verde con chile morita. Y bueno amigos, vamos a servir nuestro plato con longaniza. Aquí yo lo voy a acompañar de un arroz rojo. Si quieres la receta, házmelo saber en los comentarios. Y vamos a poner un poquito de longaniza. Yo por lo regular sirvo tres pedacitos para cada persona. Y le echamos nopalitos. Y ahora sí, pues vamos a comer. Y bueno amigos, ha llegado el momento de probar nuestro platillo, nuestra longaniza en salsa verde con chile morita y nopales. Y yo lo acompañé con un arrocito. Y bueno, vamos a probar. Mira nada más, vamos a partir la longaniza. Qué fácil se parte. Mira nada más. Qué ricura. Esta palabra se la estoy pirateando a mi mamá. Y pues vamos a probar. A ver qué rico. Nos quedó nuestro... Con unas tortillitas recién hechas. Vamos a ver qué tal. Está súper caliente. Está delicioso. Una cosa que te voy a decir es que también tiene que ver mucho en dónde compres tu longaniza. Yo te recomiendo que compres una longaniza que esté hecha de cerdo y que no sea de soya. Porque hay veces que la hacen de soya. Pero si tú eres vegetariano y comes longaniza de soya, pues adelante, ¿verdad? Vamos a probar otro poquito. Con un poquito de arroz. Aquí vamos a revolverle. Miren nada más. Si le pones unas gotitas de limón, qué rico. Está súper deliciosa. Y bueno, mis queridos amigos, yo los invito a que ustedes preparen este platillo. Regalen un me gusta. Se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que reciban las notificaciones cuando yo suba un video. Y recuerden dejarme siempre sus comentarios en la parte de acá abajo. ¿Les gustó este platillo? ¿Qué le pondrían? ¿Qué le quitarían? Y bueno, nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós!